Música Estamos en Rheinfer, que es un centro de rescate y rehabilitación de primates. Llevamos ya 22 años trabajando para el rescate, rehabilitación y conservación de los primates abandonados. Los que vamos recogiendo sobre todo provienen de abandonos de particulares, de incautaciones al tráfico ilegal y de explotación al mundo audiovisual, tanto cine, televisión como también circos para espectáculos. Entonces intentamos rehabilitarlos de la mejor forma posible, tanto de secuelas físicas como de secuelas psicológicas, aunque nunca vamos a llegar a conseguir que sean 100% reintegrados en sus sociedades. Empezamos hace 22 años y empezamos un poco con la filosofía y la idea de estar apartados en un ambiente tranquilo para favorecer la rehabilitación y la tranquilidad de los animales, para que poco a poco pudieran ir recuperándose y sobre todo para ofrecerles esa paz que no habían podido tener a lo largo de sus vidas. Por un lado, de esa forma no queríamos darnos a conocer dónde estábamos y por otro también todo el tráfico ilegal que hay. Mueven muchísimo, muchísimo dinero. No sé si es el tercero o el cuarto negocio que más dinero mueve en todo el mundo. Entonces, claro, el saber hacer pública la ubicación es un riesgo muy grande. Sabemos que roban animales en muchos parques zoológicos, cada dos por tres por toda Europa. No queremos arriesgarnos a que nos pase eso. Hola, Miguelinho. ¿Qué tal? Este es el macaco de Berbería, que es el mal llamado macaco de Gibraltar, porque son introducidos allí. Son de Marruecos y Argelia. Con esta especie hay un problema bastante grave en España, porque al estar tan cerca de su hábitat natural, hay un tráfico tremendo. Con la finalidad de tenerlos como mascotas y la gente no es consciente del grave problema que se están metiendo en una casa. Son tremendos. Los macacos son muy agresivos, incluso entre ellos. Las conductas que tienen son muy jerárquicas. Entonces, cuando ya tienen incluso un añito, el propietario es cuando empieza a darse cuenta de Dios mío, qué problemón tengo en lo que he metido en casa. Entonces, a estos los abandonan relativamente temprano. Estos son monos verdes. Es el mono verde, que es muy típico de África. Está prácticamente en todos los países africanos. Es como la especie más común. Y bueno, estos vienen de incautación. No llegaron a pasar por ningún domicilio, entonces tampoco tienen unas secuelas psicológicas muy graves. Aunque, lo mismo que todos, viven en cautividad. Y las instalaciones también, para nosotros es muy importante el naturalizarlas todo lo posible en función de cada especie. Sabemos que no son tan llamativas ni tan verdes como pueden ser las de los parques zoológicos. Pero, por un lado, la falta de fondos que tenemos y, por otro lado, que no es necesario. Una cosa es que tú quieras vender una imagen muy bonita al público y otra cosa es que sea útil y suficiente para la especie que estás integrando en esta instalación. Estos son los capuchinos. Y estos vienen todos de particulares, cada uno de un particular distinto. Entonces, aquí sí tenemos dos grupos distintos por las dominancias. Las jerarquías de los dos machos, que son muy dominantes, tuvimos que crear dos grupos para evitar problemas. Es el más común, tanto como mascota como para la explotación audiovisual. Son los que estamos acostumbrados a ver en películas y en anuncios. Ahora mismo hay un anuncio de la marca de un coche, que sale un mono capuchino. Son muy expresivos facialmente, es la forma que tienen de comunicarse. Son como mayor reclamo para la industria publicitaria, porque parecen más parecidos al ser humano. Pero, bueno, cuando les llegas a conocer, sabes que todos esos gestos que ponen en la televisión no son para nada positivos. La gente les hace gracia, pero no saben qué es. Pues puede ser terror, puede ser susto, puede ser inseguridad y todo eso se desconoce. Ven aquí, gordi, no seas bruta, ven. La fuerza que tienen para mover todo, está ancladísimo. ¡Manu! ¡Hola, cariño mío! Sí, el espacio que tienen aquí es enorme. Lo que pasa es que todavía nos falta el poder completarlo entero de estructuras. Entonces, claro, dependiendo del mes, si recibimos un poco más de ayudas... ¡Ah, qué bonito! ¿Qué? ¡Qué bichete! Esta es Manuela, el que viene por aquí detrás es Guille. Y el de allí atrás es Maxi. Para que veáis la diferencia, Manuela, la recogimos con tan solo 15 días, era un bebé, y se ha criado aquí. O sea, realmente se nota en el pelaje, se nota en todo. Los otros dos son Guille, el que está detrás, de particular, y Maxi, el otro, de circo. Los machos tienen que tener el doble de tamaño de una hembra. Manuela tiene 15 años, Guille tiene 25, y Maxi tiene 46. El raquitismo que tiene Maxi es tremendo, ¿no? Tiene el tamaño de una cría, y es un macho adulto. Guille venía de particular también. Es casi inimaginable, ¿no?, el pensar que una persona tenga un chimpancé como mascota. O sea, están catalogados los animales más peligrosos del planeta, por encima de grandes felinos. Los colmillos son tremendos, y la fuerza y la inteligencia que tienen. Simén, por ejemplo, viene de un zoo. Es uno de los casos estos aislados que os comentaba, ¿no?, que cogemos animales de zoológicos. Y el problema es que es híbrida, es híbrida entre dos especies. Entonces, claro, eso a los zoológicos no les suele interesar. El no tener razas puras no es tan atractivo. Entonces, estuvo prácticamente toda su vida solita en el zoo. Así dudas que la gente pregunta, el verano, el calor lo llevan bastante bien. El calor, mucho mejor que nosotros, la verdad. Hombre, aparte, tienen sus zonas de sombra, tienen sus dormitorios que son mucho más fresquitos cuando quieren entrar. Vamos, hay un temporizador de unos riegos que va remojando cada, bueno, ciertas horas del día. Les remoja un poco la instalación. Lo que peor llevan es el invierno, el frío. El frío ya es que es imposible, ahí ya no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, hay casos que sean animales muy delicados, que sean animales geriátricos o que tengan problemas graves de salud. Pues incluso días muy fríos de invierno ni siquiera les abrimos. O a lo mejor abres y salen los que son más jovencitos, pero los más mayores se quedan dentro. Pero lo más importante es tener sobre todo los cuartos aclimatados, con calefacción. Y ahí es donde más gastos tenemos en invierno. Bueno, son 4.000 euros solamente al mes de gasoil para las calderas. Los animales son propiedad, prácticamente, bueno, el 80% son propiedad del Estado, pero no recibimos subvenciones, no hay ayudas. Es una labor que hacemos de forma particular, pues una iniciativa personal, ¿no? Que inició el director del centro y pocas ayudas ahí. Lo que decimos, estos animales parece que están en un limbo, no entran nunca en ninguna categoría de subvenciones, porque ni son animales autóctonos salvajes, ni es una conservación de animales exóticos in situ, ¿no? De que paguen o manden subvenciones a África o a otros países. Están en España, donde no les corresponde, pero no hay ningún tipo de ayudas. Sí, realmente sin ayudas de la gente, del público general, no podríamos mantenernos. O sea, es como vamos poquito a poquito creciendo y manteniendo a todos estos animales. Vías de colaboración tenemos muchas en la página web, desde donaciones puntuales, pues bien económicas, materiales, pues a veces de alimentos que nos trae la gente o material que podamos necesitar, hasta apadrinamientos, que es para nosotros como un poco lo más seguro, porque es una ayuda más constante de forma mensual y desde solo 3 euros al mes, pues cualquiera puede colaborar. Es un poco la idea de no pensar que para poder echar adelante un proyecto que merezca la pena, hace falta tener muchísimo dinero, ¿no? Con tener muchísimas personas que te sigan, pero quizá con un euro, con 3 euros al mes, puedes conseguir perfectamente sobrevivir e incluso llegar a ampliar las instalaciones y seguir recogiendo más animales. Para visitar el centro, pues tenemos en la página web un formulario online que se manda, se solicita el día de visita y bueno, nosotros vamos organizando los grupos y en función de la disponibilidad, como es bajo cita previa y en grupos muy reducidos, pues se va comentando, pues este día hay hueco, este no, para tal fecha tenemos más. Gracias.